Estado de excepción en siete de las 24 provincias de Ecuador. El presidente del país sudamericano, Daniel Novoa, decretó el miércoles la medida por 60 días para las provincias costeras de Guayas, El Oro, Santa Elena, Manaví y Los Ríos, así como las amazónicas de Sucumbíos y Orellana, además de la población de Camilo Ponce Enríquez en la Andina Azuay. Para ganar en esta segunda etapa de la guerra necesitamos que se permita actuar a los militares, que los delincuentes y terroristas que se amparan y se burlan de las fuerzas del orden y la justicia en su derecho a la inviolabilidad del domicilio, sepan que lo van a perder. En enero, la fuga de un líder criminal de una cárcel desató una arremetida violenta de grupos del narcotráfico, que derivó en amontinamientos en prisiones, ataques contra la prensa, explosiones de autos bomba, así como una veintena de muertos. El gobierno de Novoa decretó entonces un estado de excepción, que duró los 90 días que permite la ley, y declaró el país en conflicto armado interno, que de acuerdo con la Corte Constitucional, puede ser por tiempo indefinido. En esta ocasión las autoridades consideran que la guerra se ha sectorizado, con decenas de muertes registradas en varias masacres en las últimas semanas. Ecuador, ubicado entre Colombia y Perú, los mayores productores mundiales de cocaína, se convirtió en los últimos años en un punto estratégico para agrupaciones narco que se disputan el poder. Matanzas entre presos dejan más de 460 muertos desde febrero de 2021, mientras que los homicidios treparon al récord de 47 por cada 100.000 habitantes en 2023, frente a la tasa de 6 en 2018.